Bueno, pues simplemente, gracias a todos por venir, estamos para presentar a Sergi Molina, primera incorporación del mercado de invierno, y bueno, desde el club lo único que puedo tener es palabras de agradecimiento hacia Sergi por las facilidades que nos ha dado. Al final, bueno, porque estamos en equipos de la misma categoría, lógicamente por trayectoria, presupuesto, historia, pues el Hercules a priori es más fácil que tenga aspiraciones de ascenso que podamos tener nosotros. Y el hecho de que haya venido aquí tan rápido, tratando de desarrollar una situación que tenemos de falta de componentes de la plantilla para este partido, pues por nuestra parte solo podemos agradecérselo y desearle toda la suerte al mundo que será la nuestra. Entonces, bueno, aquí os lo dejo para lo que queráis preguntarle. Bueno, pues desde Alacán hasta Segovia, dos provincias bastante diferentes, ¿cómo te defines como jugador y qué bienes aportar al club? Bueno, bueno, como jugador yo, bueno, soy un jugador que mi principal virtud yo creo que es la de no tirar la toalla, porque vengo de pasar una lesión bastante dura, donde tendría que pasar dos veces por quirófano, aproximadamente ya estoy recuperado desde hace un año perfectamente, pero bueno, es pasar una situación muy jodida, y el no tirar la toalla en esta situación me hace que lo traslare al campo y durante los entrenamientos, los partidos, no tiro la toalla nunca y rindo hasta el final, hasta el último minuto, y creo que eso es un poco la virtud que tengo, la mayor virtud que tengo. ¿Qué te ha convencido de la gimnástica segoviana? Pues lo que más me ha convencido ha sido que desde el primer momento que contacté con el míster, con la gente que dirige el club, son un club muy cercano, enseguida todas las facilidades que han podido darme me las han dado, me han valorado y me han dado confianza, y creo que eso es lo más importante para un jugador, ¿no? Y bueno, aparte, con toda la gente que ha hablado de la posibilidad de venir aquí, y que conocía un poquito el club y demás, bueno, todos me han dicho lo mismo, me han hablado maravillas del club, que ya te digo, todos son muy cercanos, y que todo lo que te puedan dar te lo van a dar, entonces yo creo que eso es lo primordial, y además que el proyecto del club creo que es ambicioso, creo que es un club con mucha historia también, y que somos candidatos a todo, la liga está como está, está todo muy apretado, y yo opino que somos candidatos para todo. ¿Cómo han sido esos contactos? Porque la llegada de un central al equipo estaba supeditada a la marcha de Javi Marcos, no sé si tenías otras opciones, tenías claro que querías salir del Hércules para disputar de minutos, ¿cómo ha sido un poco esa negociación? Bueno, yo sabía que en Cayeno Alicante en Hércules se iba a contar de pocos minutos, porque si desde verano ya no tuve minutos, pues lo normal es que de enero hasta final de temporada tampoco tengan muchos minutos, ¿no? Entonces, sí, alguna oferta tuve, pero conforme me llamó Ramsés, dije ahí tengo que ir, ¿no? Por el tipo de club que es, por cómo me hablaban del club y por todo, ¿no? Por la situación del equipo en la clasificación, por todo, ¿no? Y yo creo que al final todo eso más el que desde el principio te den confianza, pues es algo que me hizo que me decantara rapidísimo, ni me lo pensé, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dicho Ramsés para que te diera esa confianza? No, me ha dicho que, bueno, que aquí, pues me ha dicho un poco cómo juega el equipo, un poco que, bueno, ya no es lo que me ha dicho Ramsés, es que realmente todo el mundo me ha hablado muy bien del club, y al final lo que me decían que me iban a valorar aquí, Ramsés desde el primer minuto me lo dijo, entonces, es algo que para un futbolista, ya le digo, es primordial y te hace muy fácil venir aquí. Nos has hablado de esa lesión de rodilla que ya llevas un año recuperado, ¿me lo puedes aportar ya desde el primer momento a la gimnástica segoviana o crees que vas a necesitar un tiempo de adaptación? Y, en segundo lugar, si has oído también que normalmente la segoviana ha servido como club recuperador de jugadores que bien venían de lesiones, bien venían de malas épocas de estados de forma, si eso también te ha convencido para llegar a la segoviana. Bueno, yo creo que puedo aportar desde ya mismo, ¿no? Llevo ocho meses entrenando con, bueno, un año entero, entrenando con el equipo, con el Hércules, y en cuanto a ritmo y demás estoy perfectamente, creo que podría competir sin ningún problema, y ya te digo, la rodilla está perfectamente, o sea que por ahí ningún problema. Y luego, aparte, lo que tú has comentado no me lo habían dicho, pero bueno, lo agradezco porque a ver si también es mi caso y puedo disputar de minutos y crecer como futbolista. La última por mi parte, llega al cedido, no sé si tu intención es demostrar aquí que mereces un hueco en equipos como el Hércules, o no descartas incluso poder alargar esta etapa en la segoviana. Pues sinceramente no miro más allá, ¿no? Después de la etapa que he pasado, que ha sido dura, mi intención ahora mismo es poder sumar los máximos minutos, volver a encontrarme como futbolista, disfrutar del fútbol, que es lo más importante, y ya te digo, no miro más allá. Todo lo que venga, si ahora salen las cosas bien, todo lo que venga será bueno. Entonces, de aquí a que eso pase, pues a disfrutar del fútbol, a entrenar como un compañero más, y a competir lo máximo para que el equipo pueda estar en la situación posible. ¿Te ves jugando minutos el domingo, mañana, en Villanueva? Pues yo estoy preparado. Al final, el que decide las alineaciones y los que debemos jugar es el míster, entonces, para lo que el míster necesite estoy preparado, y si necesita que juegue minutos, ahí estaré preparado y a competir al máximo. De Enrico Pérez a la Albuera, ¿qué te han hablado del estadio? Pues no me habían hablado mucho del estadio, pero cuando vine el miércoles y Juan Carlos me lo presentó, sinceramente pensaba que era como más pequeño, pero me sorprendió el estado del césped, está muy bien, creo que cuando entre afición aquí en los partidos de casa van a apretar, y creo que me ha gustado mucho, sinceramente. No sé si conocías ya a Saúde, hace ese pequeñito en alguna excursión, viajes familiares, etcétera, ¿habías estado ya en nuestra ciudad? Pues no, nunca, nunca había estado, y ayer hicimos un poco de turismo, después por la tarde, por la mañana entramos, y por la tarde bajamos a Segovia a ver un poco la ciudad, y me ha sorprendido mucho. Es muy bonita, tiene un encanto enorme, y bueno, aún me queda por hacer más turismo. Una última, la plantilla es corta, eso está obligando a cambiar mucho de posición a ciertos jugadores. No sé si en tu caso has jugado siempre de central, o también has tenido alguna experiencia jugando de lateral en el centro del campo. Pues en mi etapa como senior, siempre he jugado de central. Desde el filial de Hércules, donde jugué prácticamente todos los minutos, hasta el primer equipo, que también participé bastante hasta que me lesioné, siempre he sido de central. Lo único que, bueno, en etapas juveniles, en etapas infantiles, cadetes, ahí sí que he jugado de lateral, y no tendría ningún problema también para jugar de lateral. Pero bueno, al final, pues ya te digo, lo que necesite el míster, yo me adapto y ya está. Has hecho un vistazo de reojo un poco a la clasificación, entiendo. No sé si has visto algún partido estos días del grupo, y si desde allí, desde Alacán, habéis estado un poco pendiente también de esta categoría. Pues yo sinceramente suelo seguir bastante el fútbol de Funda Red, me gusta mirarlo, ver partidos no, porque al final hay muchos partidos, pero lo que es mirar clasificaciones, mirar el estado de los equipos, y demás, sí, y la clasificación está todo en nada, en 10 puntos. Entonces, es muy importante que cualquier partido lo compitamos al máximo, porque dos derrotas te meten ahí abajo, y dos victorias te meten ahí arriba. Entonces, cada partido es importantísimo, y debemos competir al máximo. Bueno, pues hacemos una foto con la camiseta, por favor. Gracias. Gracias.